animales que te visitan para traerte suerte y bendiciones atentos a las señales hola deseo que estés muy bien qué tal te está yendo con el super portal 666 recibí algunos comentarios unos dicen que pues les ha ido bien otros que no tanto pero sea cual sea el caso hay que aprovechar este caudal energético y bueno si están del lado del bajón pues hay que estar optimistas y transmutar en la manera de lo posible enfocarnos en lo nuestro lo de afuera no importa hay que enfocarnos en lo nuestro entrando en materia quiero aclarar que los animales en general vibran a frecuencias más altas que nosotros yo en lo personal los percibo muy puros muy en armonía con los principios que rigen todo esto en realidad cualquier animal que decida brindarnos su compañía que decida hacernos una visita debe tomarse en cuenta porque cuando son visitas que tienen un propósito superior nos dejarán mensajes importantes de esto ya te hablé con la serie de vídeos que subí acerca de las señales maravillosas que recibimos a través de animales y lo que significa principalmente soñarlos te dejaré la lista de reproducción en la sección de comentarios y en la descripción de este vídeo lo que le llaman la caja de información en otros países pues dediqué mucho trabajo y tiempo en dar los significados de un gran número de animales cuando los soñamos o nos visitan o frecuentemente los vemos en lugares incluso improbables de seguro allí encontrarás un animalito que ha soñado que te has encontrado con mucha frecuencia y el significado general te ayudará para interpretar tus sueños o tu propio mensaje hay muchas creencias alrededor del mundo acerca de los animales que simbolizan y traen buena fortuna para nosotros seguramente ya sabes que el colibrí es uno de ellos pues su presencia además de que embellece todo a su alrededor y que nos eleva la vibración de inmediato tan solo de verle es un mensaje de abundancia de armonía de equilibrio el que nos visite significa que las cosas en nuestra vida estarán bien espiritualmente se relaciona a nuestras almas los inicios un nuevo comienzo de acuerdo a una leyenda de los sabios mayas señala que los dioses crearon todo lo necesario en la tierra cada animal árbol y piedra le encomendaron algún trabajo importante pero al terminar notaron que les hacía falta un encargado de llevar los deseos y pensamientos de un sitio a otro cuando se dieron cuenta que ya no tenían barro ni maíz para crear otro animal utilizaron una piedra de jade con la que tallaron una flecha muy específica ya que era corta y ligera cuando estuvo lista soplaron sobre ella y el artefacto cobró vida en ese momento los dioses habían creado al colibrí sin duda otra visita muy apreciada es la de la mariquita catarina o vaquita de san antonio especialmente si se posa encima de ti este adorable insecto es una especie de escarabajo y como sabes los escarabajos eran sagrados y considerados de muy buena suerte y sabiduría para los egipcios la creencia de que la catarina es un aviso de buena fortuna si la ves o se pose en ti tiene mucha aceptación en diferentes y distantes culturas evidentemente las mariposas y libélulas de las que te he hablado pero también hay otros animales que también son un anuncio de buenas cosas para ti puede ser de buena fortuna pero también puede ser un aviso de que te estás alineando con las fuerzas de la naturaleza puede ser también que te compartan conocimiento sí conocimiento ese que ya traen de manera orgánica y que nos dejan perplejos cuando les observamos los búhos conejos palomas aves en general las ranas seguro sabes de los animales más comunes que si te los encuentras te hacen el día te ponen bien te traen esperanzas pero aquí te quiero hablar de otros que tienen un mensaje muy poderoso y muy positivo de buena fortuna que no son tan comunes si un grillo te visita puedes tener la tranquilidad de que este animalito espantará la negatividad su canto nocturno atraerá la magia si haces un ritual o trabajo de magia acompañado con el canto de un grillo tendrá mayor efectividad en china son muy apreciados porque también los grillos son guardianes extraordinarios ya que cuando alguien entra en un recinto con grillos estos cesan de inmediato su canto avisando a los habitantes que alguien ha traspasado la propiedad otro de los animales poco habituales para hacer una visita pero que si por alguna razón lo ves se cruza por tu camino lo sueñas lo ves en todas partes en revistas en fotos en dibujos animados es decir que exista mucha sincronicidad con ese animal y tu persona puedes tener la certeza de que trae un mensaje para ti y ese es el formidable toro pero no es que lo veas estresado y abusado maltratado por la gente inconsciente que gusta de divertirse con su dolor no eso no cuenta al contrario se genera otro tipo de energía ritualística de sacrificio muy oscuro las pamplonadas y las corridas y otras salvajadas no no me refiero a eso pero por ejemplo podrías pensar que vas a ver cruzar un toro en plena ciudad pues ocurrió y ha ocurrido y eso se toma como un buen augurio la fuerza la templanza la buena fortuna el trabajo llegarán a nuestra vida si nos topamos con el toro el toro era un animal sagrado para las culturas celta egipcia india un animal majestuoso del que hay que aprender y al que hay que respetar qué probabilidades hay de que te encuentres con un elefante en donde vives son muy pocas si no vives en áfrica o en asia pero el elefante es otro de los animales que se nos presenta en energía y representación de su maravilloso ser a través de esas sincronicidades que de pronto veas elefantes en todas partes en playeras o remeras en dibujos en fotos en adornos si comienzas a ver elefantes en todas partes agradece porque la buena suerte y las oportunidades están llegando a tu vida el elefante siempre ha estado relacionado a la abundancia a la prosperidad y también a la bondad si tienes la fortuna de ver o encontrarte con una mantis felicidades pues no sólo traerá cosas buenas a tu vida sino que las cuestiones en donde la mente esté involucrada estarán favorecidas para ti un estudiante que se encuentra una mantis es anuncio de buenas notas o de una comprensión sin esfuerzo la mantis simboliza la sabiduría la paciencia la conexión entre planos en lo personal he encontrado que las mantis son una especie de mensajeras de los maestros o guías del astral pues cuando me ha visitado una o me he topado con una es seguro que recibiré una revelación que tendré un sueño lúcido o que recibiré consejo guía que estaba esperando y eso es tener buena suerte pues el conocimiento es poder en lo personal pienso que todo ser en este mundo tiene mucho que aportarnos mucho que compartirnos que decirnos que avisarnos si nos damos la oportunidad de observarlos y tenemos la humildad de aprender de estos maravillosos seres todos sin excepción aportan algo a nuestra existencia pues todos estamos interconectados muchos de nosotros también sentimos una profunda atracción por algún animal en particular me encantará que me compartas por qué animal sientes una atracción fuerte profunda cuál es el que te atrae más yo como siempre quedo atenta a tus comentarios y a exaltar lo bueno y lo positivo a enviar al éter energía de amor paz y armonía de aquí para adelante feliz portal 666 que tengas un maravilloso día hasta la próxima